El catedrático José Ignacio García ha tomado este miércoles posesión como rector de la Universidad Internacional de Andalucía, una entidad pública con casi 30 años de historia que ha definido como punto de encuentro para impulsar la formación especializada y hacer del posgrado una vía para crecer en lo personal y en lo profesional. Tras jurar su cargo en el Palacio de Santelmo de Sevilla, García ha hecho un breve balance de su gestión al frente de la Internacional que comenzó en 2019 y que estuvo marcada por la pandemia. Aquella crisis nos forzó a trabajar de manera mucho más intensa para adaptar nuestras estructuras tradicionales a los nuevos retos de la educación, para poder llegar hoy aquí con una Internacional de Andalucía más sólida, mejor engrasada y con mayor capacidad de aportar valor al sistema público y a la sociedad andaluza. De este modo, el pasado curso la Internacional de Andalucía alcanzó una cifra récord de estudiantes con más de 6.200 matriculados gracias a una oferta sólida donde destaca el primer máster en lograr el sello dual del Ministerio en Andalucía. Pero consciente de que la ciudadanía es aún más exigente con la calidad de su formación, el rector afronta la necesidad de ampliar la oferta de posgrado a las demandas sociales y a incidir en el cómo enseñamos. Apostamos, en definitiva, por un cambio pedagógico cuya pieza clave será el modelo que estamos terminando de diseñar, llamado Modelo UNIA de Enseñanza en Línea. Este modelo supondrá un importante cambio de cultura, un instrumento de trabajo para todas las universidades públicas y para ello nosotros estamos trabajando también en la creación de un centro especializado en tecnologías inteligentes para la educación. García ha reflexionado sobre la apertura internacional, un ámbito que dispone de una hoja de ruta marcada dentro del nuevo modelo de financiación universitaria aprobado por la Junta de Andalucía la pasada semana con una doble vía. Engarzar este modelo de enseñanza en línea con una nueva estrategia de internacionalización del SUPA. Y en segundo lugar, debemos seguir profundizando en las alianzas universitarias internacionales, mirando hacia América desde el liderazgo, porque eso es lo que hacemos en Andalucía, liderar. Y representáis a una universidad que vertebra Andalucía a través precisamente del conocimiento. Que ensancha nuestros límites, fortaleciendo además nuestros lazos con la querida Iberoamericana. Para los próximos cuatro años, el rector se ha marcado un objetivo claro, seguir generando oportunidades para formar, atraer y retener el talento en nuestra tierra.